1-0 2-0 ¿Estoy delantera o de defensa? ¡Ale! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Bien! ¡Ale! ¡Dale Joseph! ¡Ya, colegas! ¡Pum! 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 ¿Entró? ¡Ah! ¡Está bonito! ¡Bien! Te atreves, te atreves, siempre te atreves, siempre te atreves, siempre te atreves este hombre, en mi casa no se ven porque sabe que... ¿Termino? ¡Vamos! 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 ¡Vamos con a Mutta, David! ¡Vamos con el encargo y está! ¡Vamos! Bien. Bien 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 bien. Pa wurde de montska. Mira, ya está luego. Nowdas tiene que tener una brera. Suéntan para para una policía cienization Bien. Bien Binge. Bien joué. Bien. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. de lo dividir sí de ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bien 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 Ay 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 Porque no hay nadie Bien